Hoy, en la semana en la que nos encontramos, no podíamos por menos que abrir las puertas de este Calle Mayor a la Semana Santa de Guadalajara Capital, ya se lo avanzábamos la semana pasada. Para hablar de todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos días en la ciudad de Guadalajara, nos acompaña Ignacio Torres, hermano mayor de la Cofradía de la Pasión del Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Estamos en unas semanas muy importantes para todas las hermandades y las cofradías de Guadalajara. Hombre, pues sí, es la semana, la semana grande, como nosotros decimos, y bueno, pues ya prácticamente está todo preparado para empezar a procesionar. Este año es especial para la Cofradía de la Pasión del Señor porque se os encomendó por parte de la Junta de Cofradías esa gran labor que es la de elaborar el cartel que pone imagen, que te da el primer sentido, el primer pistoletazo de salida, por así decirlo, a los actos que engloban la Semana Santa. Sí, la verdad es que no nos tocaba a nosotros ser cartel, pero bueno, pues una serie de cambios por aniversarios de otra Cofradías, pues no lo encomendaron a nosotros. Y entonces, pues bueno, teníamos varias opciones. Queríamos, a lo mejor, sacar alguna fotografía, pero al final, bueno, pues hicimos o encargamos a nuestro hermano Felipe Seguín que nos hiciera un cuadro de nuestro padre Jesús de la Pasión, que es el titular de nuestra Cofradía. Y bueno, pues ahí está el resultado. Yo creo que así es un excelente trabajo realizado. Bien recibido por parte de la ciudadanía. Se empezó a repartir, por así decirlo, el programa en el que se recuerdan las procesiones que tenemos, los itinerarios, hay algunos cambios este año debido a obras, pero todo hecho para que la gente pueda disfrutar de las procesiones, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, la verdad que se presentó el sábado siguiente al miércoles de Ceniza y como novedad, pues ya repartimos el programa de actos de la Semana Santa. Y la verdad que bien recibido, se hizo en la iglesia del Fuerte de San Francisco un lleno total. La banda que vino a presentar el cartel, pues bueno, fue un éxito total. Es un acto que cada año va captando más atención. Pues sí, la verdad que desde la Junta de Cofradías queremos potenciar este acto y cada año queremos traer bandas de primera fila. ¿Qué significa la Semana Santa para todos vosotros, para todos los hermanos, para todos los cofrades que formáis parte de esa gran familia de siete cofradías y hermandades en Guadalajara? Bueno, pues significa todo. Estás esperando un año para empezar a trabajar y preparar toda la Semana Santa y la verdad que para nosotros es lo más grande que hay. Se trata de muchos días de trabajo, de muchos días de ensayos, de tenerlo todo preparado. Hay una gran labor que se ve cuando salen ellos en procesión, que la vemos todos como espectadores, pero también hay una gran labor detrás que no se ve, de que los pasos estén debidamente, que estén bonitos, que estén guapos, que haya flores, que esté todo a la perfección. Todo ese trabajo la gente no lo ve, pero sin él no se podría salir. La verdad que la gente solo ve lo que son las estaciones de penitencia, pero detrás lleva un trabajo enorme. Es decir, se lleva ensayando, hay cofradías que llevan ensayando desde primeros de año. Nosotros la nuestra, pues, ensayamos cinco días, que son los lunes de cuaresma, pero todo lleva un trabajo enorme de preparar los pasos. Y además la Semana Santa no solo son las estaciones de penitencia, también, bueno, pues, son los tridos, son viacrucis que realizan, son un sinfín de actos que, bueno, pues, llenan la Semana Santa de Guadalajara. Y cada vez van teniendo más adeptos, algo que es de celebrar, imagino. Pues, la verdad que sí. Que da gusto verlo dentro de las cofradías. Sí, la verdad que todas las cofradías estamos muy contentos en este sentido de que mucha gente joven se está apuntando. Hay cofradías que tienen hasta dos cuadrillas para sacar los pasos, es decir, tiene gente de reserva. La nuestra, pues, hemos tenido que alargar los balales porque tenemos un excedente de cargadores y cargadoras. Y, bueno, pues, la idea nuestra es de no dejarlos fuera, es decir, darles la oportunidad. Y hemos tenido que alargar los balales para que puedan participar todos. Hubo un tiempo en el que estas cosas no eran, así en el que había problemas para sacar los pasos. Pues, sí, bueno, al principio se sacaban las ruedas. A partir del año 93 empezó un poco a sacar los pasos a hombros. La nuestra empezamos en el 95. La vuestra fue pionera. Hubo antes. El Cristo del Amor y la Paz sacó el paso a costal, no sé, el año exactamente. Luego empezó el Santo Sepulcro en el año 93. Y luego ya continuamos nosotros en el 95, 1995. Y posteriormente, en el 97, sacamos el paso a hombros de la Virgen de la Piedad, pero a hombros de mujeres. Porque eso también es característico de esa cofradía que nos acompaña hoy, de la cofradía de la Pasión del Señor, que creo, corrígeme si me equivoco, que sois la única que tiene un paso cargado única y exclusivamente por mujeres. Pues, sí, exactamente. Es un paso cargado por mujeres. Entonces, todos los años teníamos una media de 40 mujeres cargadoras. Y este año, como hemos dicho antes, 52 mujeres van a aportar el paso. Y pues hemos tenido que alargar los varales. Madre mía, casi nada. Lo que vamos a ver y lo que estamos viendo a lo largo de estos días en la ciudad de Guadalajara. Una de las novedades importantes, hablando de la importancia de la juventud, de la importancia que tiene que haya gente joven que se implique, desde muy pequeñitos, en cofradías y hermandades, para que todo esto siga teniendo una proyección en el futuro. Este año apostáis por una procesión para los más chiquititos, el Sábado Santo. Sin duda, una gran novedad que nos está generando mucha atención a todos. Pues sí, ha sido un poco iniciativa del Obispado y el Ayuntamiento el hacer primero unas visitas guiadas, van a ser el lunes santo y martes santo, a todas las cofradías, visitas guiadas para los más pequeños. Y un poco enseñarle lo que es el interior de una cofradía. Es decir, no solo es la estación de penitencia, sino un poco cómo se montan los pasos, cómo se adornan, cómo se prepara todo. Y luego va a ser el examen final, como si dijéramos, va a ser esa procesión del Sábado Santo, bueno, pues en la que están invitadas todos los niños de Guadalajara. Porque hay que decir que es abierta para todo el mundo, ¿no? Sí, 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 es abierta para todo el mundo. Lógicamente irán los pequeños cofrades, pero que está abierta a todo el mundo y esperemos que sea un acierto. Está generando expectación. Sí, 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 la verdad que, bueno, pues se está anunciando por todas las redes sociales y, bueno, pues cuando llegue el día veremos, esperamos, yo creo que estará bien. Desde aquí, desde dentro de Guadalajara, sin duda, hablamos y potenciamos de nuestra Semana Santa, de la de Guadalajara, pero siendo objetivos, ¿qué tiene que aportar nuestra Semana Santa a otras tantas que hay fuera? Hay formas de interpretar la Semana Santa muy diferentes. ¿Está una forma más regia en la parte del norte? ¿Está una forma diferente en la parte del sur? No sé si nosotros somos un poco el punto intermedio. Sí, exactamente, nosotros somos un poco el punto intermedio porque tenemos varias formas de interpretar la Semana Santa. Tenemos la típica forma castellana austera, como puede ser la nuestra, la cofradía de la Pasión o la cofradía del Cristo Yacente y Santo Sepulcro. Tenemos la forma de interpretar más andaluza, como la de Esperanza Macarena, también la de la Misericordia y Nazareno, también Manacostal y el Cristo de la Mueva y la Paz. Y luego ya tenemos otra forma un poco diferente, que es la forma gaditana de llevar los pasos, que es la Virgen de la Soledad. De alguna manera podemos encontrar en Guadalajara, ya se lo vamos diciendo por si ustedes no lo han visto o si quieren venir a visitarnos desde fuera, tienen la oportunidad de ver en el centro de España un poco todo lo que hay por ahí repartido, ¿no? Exactamente, hay diferentes formas de llevar los pasos, de procesionar y bueno, pues aquí tenemos una mezcla de estilos. Importante también en la Semana Santa, además de los pasos, además de preparar los pasos de tenerlo todo listo, la música. Sí, la verdad que la música siempre es un punto álgido en esta Semana Santa y bueno, pues vienen bandas de fuera de Guadalajara y bueno, pues es un punto a favor de esta Semana Santa. Además también en algunas cofradías tenéis banda propia. Sí, a ver, banda propia tiene la cofradía del Cristólamo y la Paz, tiene su banda propia de agrupación musical. Luego nosotros, la cofradía de la Pasión, pues tiene un grupo de tambores que la verdad que cada año va a más y bueno, pues son gente muy muy joven, críos pequeños los que empiezan a formar parte de este grupo de tambores y la verdad que es un orgullo, un orgullo que esto vaya más y vaya para adelante. En vuestra cofradía, en la de la Pasión del Señor, tenéis tres pasos, si no me equivoco, y los tres juntos los podemos ver en una procesión característica que es la del jueves por la noche, a partir de las 11. Hay que trasnochar un poco, pero merece la pena verla porque es una de las características que tiene, por lo menos para una servidora, es cómo se puede ver cómo pasan los pasos y cómo el silencio de las calles, el ruido de los varales, el ruido de los tambores, te introduce de alguna manera en un mundo diferente. Sí, la verdad que nuestra forma de ser, en los estatutos, viene la austeridad y el silencio y lo queremos recalcar entre todos los cofrades que silencio absoluto en la procesión, sin moverse en la procesión y sí, bueno, pues son los tres pasos, el Cristo de la aspiración que está en el cementerio municipal, la Virgen de la Piedad cargada a hombros de mujeres, y luego nuestro padre Jesús, la pasión, cargado a hombros de cargadores y hombres. Una procesión larga, pero que merece la pena ver hasta el final, porque la parte final es a Cuesta de San Miguel. No, Francisco Cuesta. Francisco Cuesta, perdón, siempre que me equivoco con esa calle, tengo esa manía, en la calle de Francisco Cuesta, en su vis, que el espectador, hay momentos en los que piensa que se va a caer, porque suben corriendo, subís corriendo los tres pasos. Sí, hay momentos importantes, toda la procesión es importante, pero bueno, hay tres, dos puntos importantes, que es la salida del paso de nuestro padre Jesús, la pasión, sabemos que en Santiago hay un desnivel desde dentro hacia la calle de 1.50, eso hay que salvarlo, y es bastante complejo y difícil, y luego, bueno, pues al final, a eso ya de las dos y media, tres de la mañana, Tirando a tres. Tirando a tres de la mañana, bueno, pues sí, ese paso característico que se hizo el primer año, bueno, eso es una anécdota. ¿Cómo surgió el subirla así? Bueno, pues, el subirla así, os voy a contar un poco cómo surgió el primer año que sacamos el paso a hombros, en el 1995, bueno, pues, era la inexperiencia, y al final, pues, bueno, pues, veíamos que no llegábamos, no llegábamos. El paso llevaba ruedas para trasladarlo de un lado a otro, pero no se pusieron nunca las ruedas, y ya cuando llegábamos, la gente no podía, no podía, no podía, y entonces dijimos, bueno, hay que subir Francisco Acuesta, a ver, no es que sea muy empinada, pero pica un poco para arriba. Caray. Y entonces, pues, surgió de dentro, surgió de dentro, vamos, 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 que al final se subió corriendo, porque no podíamos realmente. Entonces, bueno, pues ya se ha hecho tradición, y la gente lo demanda, la gente lo demanda, y ver la calle Francisco Acuesta a las 3 de la mañana repleta de gente, bueno, pues, te dice, te hace pensar que algo hay, algo hay, y, bueno, pues, ahí se hace. Ahí se hace, y ya les digo que merece la pena, sin duda, ver ese último momento, porque es muy emocionante verles, como es emocionante ver, sin duda, a todas las hermandades y cofradías de Guadalajara, porque cada cual, como hemos dicho, pone su punto. ¿Cómo os lleváis entre las cofradías y las hermandades de Guadalajara? ¿Os lleváis bien? La verdad es que nos llevamos de maravilla. La verdad es que, de hace unos años a esta parte, el presidente de la Junta de Cofradías, el anterior presidente y el actual, bueno, pues, estamos continuamente en contacto, continuas reuniones, para mejorar todo lo posible la Semana Santa, y la verdad es que, si uno necesita algo, se lo pide a otra cofradía y enseguida lo tiene. Es decir, es una ayuda mutua que nos damos entre todos, y un ambiente fenomenal, y todo perfecto. Un momento de conexión en el que el engranaje tiene que funcionar como un reloj, lo vemos en la procesión del silencio, en la procesión del viernes, en la que participáis muchas cofradías. Participamos cuatro cofradías y la coordinación tiene que ser perfecta para que no haya desajustes en el tema de la procesión. ¿Es quizá una de las procesiones, la del silencio, también más multitudinarias en Guadalajara, en la que se puede medir un poco la respuesta de la ciudadanía? Sí, la verdad es que vas desfilando por las calles y ver las calles repletas. Yo no sé decirte las personas que pueden estar como público, pero vamos, es de los acontecimientos más importantes que hay en Guadalajara durante todo el año. Esta casa la volverá a dar en directo, otra vez la procesión del directo, la procesión del silencio como viene siendo habitual. Allí les espero a todos ustedes, los que no puedan verla en la calle, los que puedan que salgan, y los que no que lo vean a través de nosotros. Recuerdo que después de la pandemia, cuando volvimos de la pandemia, el primer año que se pudo volver a celebrar, que pudimos darnos la oportunidad y la gran suerte de hacer un directo, estaba la plaza de Santa María, de la Concatedral, estaba llena de gente, la gente tenía ganas de procesiones, también era un signo de retomar la normalidad. Sí, la gente yo creo que fue a raíz de la pandemia, cuando yo creo que ha habido el punto de inflexión en el que la gente está deseando salir a ver la Semana Santa, está deseando procesionar, y ya te digo, muchísima gente joven que está queriendo entrar, queriendo portar los pasos, porque a la juventud lo que hay que darles es un poco de marcha, en el sentido de que si quieren portar los pasos, portarlos a hombros, a costal, como sea. Entonces, pues bueno, nosotros las cofradías estamos abiertos a todo el público y a todas las sugerencias. En estos días miramos como no puede ser de otra manera al cielo, Ignacio, estamos pendientes de lo que pase o lo que no pueda pasar, pasa todos los años en Semana Santa. Sí, ya es una costumbre, vas hablando con la gente, venga, pues va a llover, no va a llover, continuamente estamos viendo las páginas del tiempo, pero bueno, es una cosa contra la que no podemos luchar, y esperemos que, bueno, pues hace falta la lluvia, pero bueno, que pare esta semana. Que se puede esperar un par de semanicas más, que tampoco va a pasar nada, porque se nos retrase un par de semanas. Para todas aquellas personas que nos estén viendo y no lo entiendan, ¿qué supone para vosotros, después de estar esperando todo un año, después de estar ensayando, después de que en esto os va la fe, os van creencias religiosas, más allá, esto no es una afición tal cual, como quien juega al tenis, esto es una cuestión de fe, ¿qué supone para vosotros no poder salir a las calles? Bueno, pues lógicamente, estás preparando todo un año, yo siempre lo digo, la verdadera penitencia no se hace en la procesión, en la estación de penitencia, sino que se hace durante los ensayos, se hacen a altas horas de la noche los ensayos, ha habido días que hemos pasado frío, pero frío auténtico, y bueno, es duro, pero luego, el ensayar y no poder salir, bueno, pues una disilusión enorme, es decir, estás preparando todo un año, todo una semana antes, todo esto, y no poder salir, pues lógicamente, es una disilusión, que bueno. Porque hay un punto en el que sí se pueden cubrir las imágenes, pero hay un punto en el que no, porque lógicamente hablamos de detalles de un gran valor, que se pueden echar a perder. Sí, la verdad que tú, como Coflade, o como hermano mayor, en este caso mío, pues sí que... Es una decisión difícil la que tenéis que tomar, porque me imagino que recibiréis muchas presiones en esos momentos tensos, de sale o no sale, los medios que preguntamos, pero luego todo vuestro círculo alrededor. Sí, la verdad que siempre, yo, por lo menos nosotros, ya hemos tenido que suspender varios años, siempre se aguanta hasta el final, y siempre viendo un poco las previsiones que vienen. Entonces, si vemos que no va a parar la lluvia, pues lógicamente hay que suspender. Decisión difícil, y sí, hay presiones, de por qué no salimos, o venga, hacemos un trayecto más corto, pero si se decide que no se sale, pues no se sale, por desgracia. Pero bueno. Las cofradías y las hermandades no solo hacéis cosas en Semana Santa, que es su momento mayor, su momento álgido, sino que también, por lo menos la vuestra, participa en otras actividades a lo largo del año. Si hablamos de vosotros, hablamos de la alfombra del Corpus. Sí, bueno, ya son todas las cofradías, fue un poco a iniciativa nuestra en el año 99, cuando empezamos, pero ya se han sumado todas las cofradías, ya todas las cofradías hacen alfombra para el Día del Corpus. Y bueno, si las semanas antes un poquito más de austeridad, de silencio, de rezo, el Día del Alfombra es un día de fiesta para toda la demandad, y bueno, pues hay que dar el resultado. La ciudad de Guadalajara sale en masa a ver todas las alfombras, y así se celebra el Día del Corpus como se merece. Es otra de las actividades que también hace que la gente más joven participe, y mucho. Sí, sí, la verdad que, bueno, pues, te digo, en nuestro caso, hacemos unas 300 camisetas conmemorativas de cada año de la alfombra, y bueno, pues, se agotan en nada, y bueno, gente joven, gente de fuera, puedo echarse rin, puedo echarse rin, y digo, lo que queráis, y todo es que participe. Es una actividad de la ciudad, al fin de cuentas. Sí, sí, al final es la de la ciudad, y es un día de fiesta, pues allí ponemos, comemos todos juntos, celebramos todos juntos, y bueno, pues, sí, la verdad que es un acontecimiento que la cofradía lo espera también, no tanto como la Semana Santa, pero casi igual. Es como estar empezando a prepararlo, ¿no?, de alguna manera, como una actividad previa, por así decirlo, antes de que llegue la Semana Santa. Sí, bueno, no, es posterior, posterior, porque nada más acabar ya, el lunes de Pascua ya quedan aproximadamente dos meses, y hay que preparar ya la alfombra, hay que ver, bueno, pues, todo el diseño que se va a hacer, todos los preparativos que también llevan un montón de trabajo. Apostar por hacer alfombra también el Día de la Virgen de la Antigua, también fue una actividad importante para la ciudad. En el primer año la lluvia también, parece que os cogió jeriza, pero hicieron, a última hora pudieron hacer lo que, milagros, por así decirlo, porque estuvo muy presentable, a pesar de la jarra de agua que cayó. Pues ahí la Virgen también nos echó una mano, pero bueno, también fue un poco iniciativa de la Junta de la Virgen de la Antigua, una junta nueva, nos lo propuso a la Junta de Cofradías, y a las demás cofradías, ¿por qué no podíamos hacer una alfombra para conmemorar el Día de la Antigua? Bueno, pues ahí surgió, surgió la idea, y ahí se hizo, se deshizo, y se volvió a hacer. Prácticamente desde el principio, porque carayla que cayó. Se la llevó entera, se la llevó prácticamente entera, la tapamos como pudimos, pero se volvió a hacer. Se volvió a hacer, y ahí estuve y la pudimos disfrutar todos los vecinos de Guadalajara. Cosas nuevas, como esa alfombra en el Día de la Patrona, como esa nueva procesión de los más pequeños el sábado, porque la última procesión nueva fue la de Luna Santo, que se incorpora en las procesiones de Semana Santa de Guadalajara, son cosas que van indicando que la Semana Santa de Guadalajara evoluciona, y tiene vida. Sí, sí, yo he dicho, la Semana Santa de Guadalajara está viva, ya la gente, o creemos que la gente no se va a ver otras Semanas Santas, sino que ya la gente viene de fuera a ver nuestra Semana Santa. Aquí hay que dar las gracias a la Junta de Cofradías, al Ayuntamiento, por esas iniciativas que ha tenido de hacer para la Semana Santa de Guadalajara, las visitas guiadas, como hemos dicho, también para el público en general, las visitas guiadas son el Jueves Santo por la mañana, y luego también se ha hecho una cosa nueva, que es una exposición de carteles desde el año 78, es decir, los carteles anunciadores de la Semana Santa de Guadalajara se están exponiendo en la actualidad en el mercado de abastos, y bueno, pues también ha tenido una aceptación por el público de Guadalajara. ¿Qué queda por hacer? Pues quedan muchas cosas por hacer. El objetivo, Ignacio, es que tengamos todos los días algún acto importante, una procesión a ser posible en la Semana Santa de Guadalajara. ¿Eso es el objetivo? Sí, bueno, hay muchos objetivos, lo que pasa es que son muy complejos. Objetivo, pues sí, que se llenase toda la Semana Santa de estaciones de penitencia o de procesiones. El objetivo, yo lo voy a poner un poquito aquí en la mesa, somos de interés turístico regional. Bueno, pues podríamos apostar un poco, subir un escalón más. Es difícil, es muy difícil, muy complejo, pero bueno, yo creo que está consolidado ya el interés regional. ¿Desde el 99? Sí, el escalón superior. Nos queda aspirar a ser, ¿por qué no? Fiesta de interés turístico nacional, ¿Por qué no? Luchar por ello. Es muy difícil, es muy complejo, hace falta muchos requisitos, pero bueno, yo creo que la Junta de Cofradías, bueno, pues quiere apostar por ello, es decir, esto no es ya, es a largo plazo, pero bueno, tenemos que mirar ese objetivo. Aparte de, bueno, más estaciones de penitencia, incluso alguna cofradía más que surgiera, podría ser una opción. Que no estaría mal, ¿no? No estaría mal y desde la Junta de Cofradías y las demás cofradías, pues los apoyaríamos en todo momento. Pues encima de la mesa están esos retos que tienen las cofradías y las hermandades de Guadalajara para esta Semana Santa, una Semana Santa en la que esperáis sin duda que esos turistas y esos no turistas, esa gente de Guadalajara siga apostando por veros, por acompañaros y por vivir la Semana Santa con vosotros. Siempre decimos lo mismo, nos lo dicen también desde la diócesis Siguenza de Guadalajara y lo has apuntado tú en la entrevista, la Semana Santa no solo son procesiones, también son la otra parte, que no solamente es la parte más, entre comillas, de folclore, por así decirlo, sino que también son el resto de actividades que se organizan en todas y cada una de las parroquias de Guadalajara. Sí, en el programa de actos que hay del Ayuntamiento se puede ver que, bueno, aparte de las estaciones de penitencia, hay multitud de actos de cada cofradía o de la Junta de Cofradías. Es decir, la Semana Santa no solo son las estaciones de penitencia, quiero recargarlo, ya lo he dicho antes, son los tridos, los viacrucis que hacen las diferentes cofradías, las misas que se hacen, la misión de nuevos hermanos, que siempre, bueno, pues es una ceremonia muy bonita para la cofradía, bueno, pues es una serie de actos que ahí están y que invito a la gente a que participe en ello y a que los conozca. Pues invitación que queda hecha para todos aquellos que ya lo han hecho a lo largo de estos días antes de llegar a este miércoles santo y lo que nos queda por delante todavía de vivir de Semana Santa. Ignacio Torres, hermano mayor de la cofradía de la Pasión del Señor, gracias por acompañarnos y ahí estaremos con todos vosotros como hemos estado siempre en la Semana Santa de Guadalajara. Bueno, pues gracias a vosotros, a todos los medios de comunicación que hacéis posible pues el enseñar la Semana Santa pues a la gente que no pueda salir de sus casas, enseñar la Semana Santa bueno, pues a poblaciones diferentes de la nuestra. Muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben, están viendo las procesiones que están teniendo lugar en Guadalajara Capital porque como siempre con nuestra labor de servicio público se las mostramos a todos los que no puedan verlas o aquellos que salen no las ven y luego las pueden ver también para ellos nuestro servicio para acompañarles en esta Semana Santa dentro de siete días más protagonistas en este Calle Mayor. Gracias. 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 Gracias.